Hace aproximadamente un mes que los vecinos del sector Altos de Caracoles están preocupados principalmente en las mujeres, ya que por las noches un sujeto se aprovecha de la oscuridad y comete ataques sexuales, principalmente tocaciones, situación que ha sido denunciada a carabineros de la primera comisaría de Ancud y que en las redes sociales deja gran evidencia de la indignación de los vecinos de este sector y los habitantes de Ancud, quienes esperan que el individuo sea detenido lo antes posible, situación que desde los dirigentes del sector llaman a evitar que las mujeres circulen de noche por estos sectores, específicamente en Caicumeo con Avenida La Paz y la calle que une Caicumeo con Altos de Caracoles. Según las afectadas todo indica que sería un joven menor de edad, por lo que se llama a la precaución. Si mira, un poco complicada la situación ya que se trata de un menor de edad, es por lo que nos ha dicho los reclamos de la gente arriba en población. Yo hago un llamado a la comuna más que nada, que al sector de Altos de Caracoles, si bien es cierto, este niño opera en Altos de Caracoles, pero también es un peligro para la comuna. Entonces, aquí llamo yo a tener paciencia, tener un poco de calma, sobre todo a los papás, que no manden a su hija sola a comprar, que no las manden en la noche o cuando son trasladadas del colegio en la mañana o en la tarde, que por favor se preocupen de sus niños, que las mujeres no salgan solas, que siempre salgan a acompañar. Es la única manera de tratar de proteger a las mujeres. Dada la gran preocupación que existe entre los vecinos y vecinas del sector Altos de Caracoles, se llama a las policías a realizar las investigaciones correspondientes para lograr detener a este sujeto, antes que la situación pase a mayores. Hago un llamado fuerte a la PDI, a carabineros, a todos los que vengan por los intereses de la ciudadanía, y sobre todo los que protegen a las personas. Hoy día le toca a carabineros. Así que un fuerte resguardo, así podremos encontrar a la persona que hoy día está identificada, entre comillas, el carabineros tiene todos los antecedentes, los reclamos están ahí. La información se hizo pública a través de Facebook, donde también se manifiesta la intención de los vecinos de hacer justicia por sus propias manos. Un hecho que preocupa y donde los dirigentes aconsejan dejar que la justicia sea quien actúe. Igual que en la Junta de Vecinos, nosotros no podemos actuar en una manera personal. También carabineros dicen que nosotros no deberíamos actuar porque se nos va a tener problemas con la justicia. Entonces yo llamo a carabineros que proteja el lugar y sobre todo hago un fuerte llamado a los papás que no manden a su hija sola a comprar por hora de la noche. Eso sería facilitar el camino a esta persona. Yo no tengo idea si él sufre alguna enfermedad o solamente lo hace por entretención o quemar. Hay tocaciones, pero no sabemos de algo más allá. Entonces acá la única manera es preocuparnos todos los vecinos del sector y por favor que no actúen porque a lo mejor se van a encontrar con muchos más problemas si le hacen algo a este joven.